Muy buenas gente, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Ringworld Alpha 16. Bueno amigos, he conseguido solucionar el problema de la energía, si os acordáis en el anterior episodio había como una especie de cortocircuito y simplemente saliendo del juego y entrando se ha solucionado, ¿vale? Así que bueno, lo que son las baterías ha empezado a cargarse, ¿vale? Así que genial en ese sentido. Y ahora vamos a empezar con el tema de, pues bueno, intentar ampliarlo por aquí y demás. En cualquier caso, vemos que aquí viene una caravana, a ver, una caravana de comerciantes Unification de Critrosño se aproxima. Ellos son comerciantes de productos a granel, perfecto. Pues nada, vamos a esperar a que vengan. En cualquier caso vamos a coger a nuestro comerciante y vamos a ver quién es el que comercia. Este de aquí, para que cuanto antes se hagan sus tratos y a ver qué les podemos vender. Bueno, tenemos aquí un montón de raciones que vamos a venderlas porque se nos están acumulando, ¿vale? Arroz y patatas, ¿vale? Más que nada tenemos un montón ahí, tenemos más aquí. Vale, pues estas también se las vamos a vender. Estas parecen en muy mal estado, así que se las vendemos. Vale, nos quedamos con esto y vendemos esto, perfecto. ¿Cuánto me das en total? Ah, no, le he dado solo una, ¿no? Ahí está, 600 y pico, perfecto. Estos tienen cerdos, yorkshire, un popavo de esos que no sé muy bien para lo que sirve. Parece que nada así demasiado útil. Bueno, nosotros les podemos seguir vendiendo ropita, que se vende bastante cara. Camisa de tela buena, ¿eh? Se la vamos a vender porque es que es mucha pasta. Madera. Tenemos, eso no lo vamos a vender, que es bastante básico. Cuero de terrier, ¿eh? Nah, no se lo vamos a vender. Esto es que parece que se va a poner malo. Huevos, leche, componentes, ¿eh? Tienes 8, ¿cuánto sería todo? Bueno, seguiríamos ganando, ¿eh? Vale. Pues les vamos a comprar los componentes, que lo veo como bastante interesante. Y cerdos, pues hombre, no estaría mal tener. Masculino y femenino, ¿eh? Podríamos comprarse los machos, pero no veas si son caros, ¿eh? Para cuando... Se lo voy a comprar cuando tenga un sitio para ellos, ¿vale? Que lo vamos a hacer dentro de no mucho. Y es verdad que teníamos ya listo... Bueno, listo. Podemos hacer las torretas y todavía no hemos colocado ninguna. Así que vamos a coger arquitecto, avería, aeroturbina. Bueno, eso ahora lo arreglarán. Seguridad, torreta improvisada. Vamos a poner... Una torreta aquí. Una torreta aquí. Una torreta aquí. Y bueno, por el momento... Mira, esto lo cubre todo, perfecto. Una torreta aquí. Lo que pasa es que ahora vamos a tener que tirar un montón de cable, como estáis imaginando. Hacia ahí, ¿no? Vale, pues ahí le llega de sobra. ¿Dónde está? No veo esa torreta. Joder, no sé dónde la he puesto ahora, macho. Mira, aquí hay una. Bueno, imagino que les llegará o me dará un pequeño aviso. Esto dice gato, tío. ¿Dónde la he puesto, tío? Aquí se podría haber puesto una que lo cubriera todo. Pero ni idea, macho. Les voy a empezar a decir que muevan esto. Ahí está. Esto que se lo lleven de aquí, que no lo quiero ni ver. Y esto de aquí. Bueno, es que en verdad... A ver qué ir haciendo aquí hueco para las cositas, ¿eh? Les ha dado demasiado trabajo la aeroturbina. Ya la han arreglado, parece. Fijaos que ahora van bastante rápido. Falta aquí una piedrecita, a ver si la quitan. Pero bueno, por el momento más o menos funciona. Que es lo que queremos. También aquí... Esto es arenisca, sí. Deberían de... Hacer siempre unas poquitas... De arenisca, además que era para que se vaya construyendo todo... Todo lo que se ve por aquí. Para celebrar el matem... De Badun y Emi. Ah, mira, aquí lo celebran. Podrían haber limpiado un poquito, la verdad. Pero bueno, imagino que esto les alegrará un poquito el día. Y harán que no se vuelvan locos. En cualquier caso... Quiero investigar esto, macho. El géiser de vapor. Como veis aquí, fuente natural de vapor. Aquí se puede colocar una movida que da un montón de energía. Vale, todo esto falta por picar. No me gusta mucho la idea de que pique eso por el momento. Y bueno, esto tampoco. Que pique lo que tiene que picar. Ahí, listo. Y luego ya lo dejamos todo bonito. Batería, avería. Bueno, pero creo que nos corta circuito. Y cápsulas de carga. Oja de fumar, pues... Vamos a prohibirlo. Aunque lo van a... Lo van a coger, ¿eh? Bueno, hay tormenta, pero al menos está lloviendo. Así que... Perfecto dentro de lo que cabe. Ahí fuego, pero ya os digo. Cuando hay tormenta no suele haber gran problema. Eh, dinero... Me he quedado con poco dinero. Jodería que había gastado. Lo que pasa es que a lo mejor... Tanta torreta... Sí, eh. Puede ser que tanta torreta me joda un poco. Pero bueno. Vale, esto... Tienen que... Hay que poner una luz aquí. Energía. No. Mobiliario. Y una lámpara de pie. Ponla aquí mismo. Vale. Y vale. Bueno, ya está amaneciendo. Así que sí. De momento tenemos energía suficiente para pasar la noche. Pero muy justito, eh. La verdad. A ver si terminan... De hacer las cositas que tienen que hacer. No sé por qué no me están haciendo... Eh... Cantera, ¿es? A partir de materias primas, eh. Construcción, cazacocina, aroma, vigilancia... Tela, forja, sostre... Es que no sé si es minería, macho. O... ¿La forja? No, macho. Creo que es manufactura, ¿no? A ver si le pongo en el 2, que además tiene interés. Está también talando y haciendo sastrería. Que también tiene interés. O sea, que no sería del todo malo. Este está talando. Este es el que cocina. Tendría que tener ahí... Bueno, prioridad vamos a darle 4. Este es el que cultiva. Vale, este es... El que investiga. Sufrigerador, joder, no para estropearse las cositas. Vale, yo creo que así está bien organizado. Gracias. 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 Vigilancia. Gracias. 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 almacén. Gracias. 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 Vamos a meter la mesa del sastre y aquí vamos a meter la mesa del este. de él la mesa del cantero vale como no se va a poder hacer nada vamos a darle a construcción producir cantera vamos a esperar a hacer ese para que no se quede el hueco vale sin usar y esta la vamos a demoler la vamos a demoler sí vale vale van con mucho retraso yo creo que es que va siendo muy buen momento para capturar a alguien esto le falta una puerta vamos a asignar esta cama vale todavía no está cerrado así terminan el trabajo 1 tiene una prioridad demasiado alta macho le doy a toda velocidad pero van lentitos cápsula de escape y la ubicación del evento o ha muerto ya tiene cerveza y esto es que no en verdad no lo vamos a usar porque me pone la ropa ahí del muerto que no la pueden usar ocupando espacio y el muerto paso quiero hacer un crematorio para meter allá los cadáveres y listo en cualquier caso como veis la colonia va pillando aquí cierta forma no está nada mal la verdad o esto está roto chaval joder así vienen comerciantes tío esto es que siento que no está muy bien organizado a ver el transporte le voy a dar prioridad macho porque además el transporte si se transporta todo se queda allá y punto se pudre en más de una década chaval si se mantiene fresco eso está genial eh o sea que puedo estar aquí la hostia de tiempo vale guarda automático están todos durmiendo esto también hay que moverlo y a ver si lo limpian un poquito eh bueno es que está al máximo de velocidad eh pero parece lento de cojones no sé si habrán caído más cápsulas pero seguramente sí vale esto es lo que habíamos visto aquí hay más géiser eso me da ganas de picarlo porque está ahí todo todo junto pero bueno todavía no han picado ni eso siquiera o sea espérate nada no veo eh seguro que he visto tres o cuatro pero bueno transporte simplemente quiero que transporten ahora rápidamente oa quién estás curando qué te pasa macho a la enfermedad del sueño esa vale menor dolor un poco consciencia un poco manipulación quito un poco necesita tratamiento en de uno uno con seis días si uno un día con cinco horas vale inmunidad 51% entiendo nunca entendido el cuerpo entero nunca he tenido entendido muy bien el tema de lo de inmunidad la verdad vale esto también os lo lleváis de aquí y un arquitecto mobiliario esto que es bloque de caliza arquitecto construir bloque ah no tengo caliza ahora mismo bueno pues tendrá que esperar un poco no sé cuánto tiempo lleva en la cama la verdad pero a lo mejor es por eso por lo que vamos a estar lento veis es que pasa el día y casi no no hacen nada tío y todavía están todas estas rocas por mover cuando se acaba de dar prioridad el transporte que flipas también que claro es que no tengo ningún ni un animal domesticado para que me lleve las cosas de un sitio a otro entonces es un poquito complicado que va a hacer este ah vale el transporte si voy ahora que tiene prioridad pues sí que lleve cositas que que van haciendo falta de hierro me parece me parece que no voy tan mal acero plata y estos son los bloques no? arenisca venga pues que se den buenos paseos también quieras que no la limpieza es ligeramente importante vamos a poner a esta el 3 que solo tiene lo de cocina y luego que se ponga a hacer todas las demás cositas me gustaría ver todo hecho para ponerme ya a hacer cositas más esta mesa esta habitación puede ser de prisioneros en sí si nos podemos hacer con alguno vale todo esto está transportado esto falta estos me parece que explotaban así que hay que tener cuidadito con ellos no les des un balazo sin querer y tal esto se pudre en dos estaciones eh no está nada mal eh aguantan aguantan bastante macho la imi macho ahora está feliz siempre eh parece que se ha recuperado eh ah fijaos se ha recuperado de su adicción al como se llama? zumogou no? si se ha recuperado completamente perfecto eh porque casi no me molestaba un poco haberla tenido que coger por eso pero hemos hecho bien ahí en confiar por su recuperación joder y todavía no tienen para eso ahora si vienen unos comerciantes ya tío el yute está tumbado pero no duerme que le pasa enfermedad del sueño vale vamos a poner esto así y y y al dos esto medicina para que cure a este también parece que ya no tenemos medicinas buenas y una cápsula de escape no ha caído todavía o que? o la he recogido ya o no ha caído? ahí hay fuego pero está lloviendo así que sin problema joder hubo otra partida que hubo un pedazo de incendio increíble y pensé que perdía por eso eh al final lo pude salvar de milagro todo pero se me empezó a rodar al fuego por varios sitios y ojito eh se complicó bastante la cosa ahora macho si no lloviese estaría bastante jodido más con estos dos sobaos y aquí tenemos comida tú para toda la eternidad eh lo vamos a poner cultivo al tres porque es que está perdiendo demasiado tiempo en eso cuando tenemos todo petado de materias tanto de una cosa como de otra cortaría estos árboles pero es que tengo tanta madera que prefiero que terminen de hacer lo que tienen que hacer no me ha dicho que esté completamente recuperado no si mira esto lo limpia así todo rápido hay otra vez no por por lo mismo de antes tío yo creo que vamos a desmontar esto volver a instalar en bueno no hay ningún sitio donde lo necesite ahora pero le vamos a dar a desinstalar y le vamos a dar a desinstalar ¿qué es esto? ah vale el cortocircuito si lo que lo desinstalen para para que no se esté ahí cortocircuiteando todo el rato y gastando materiales en arreglarlo y tiempo vale parece que ya están los cuatro ah no bueno este todavía falta y este no sé si es que está haciendo lo básico para irse a dormir o qué si en el mismo sitio tío a ver si lo desinstalan priorizar desinstalando vale ah vale eso está guay eh que se pueda priorizar estas cositas voy a poder apriorizar el alisado del suelo bueno se le debería dar quizás al mejor constructor pero eso nos va a venir bastante bien eh vale estas rocas todavía no se las han llevado oh y este animales 15 agricultura 10 tú esto no está nada mal eh hay muchas cosas que no puedo hacer neurótico optimista abstemio pero este tipo me mola bastante vamos a asignar esta cama como vale vamos a priorizar esto y vamos a capturar a este no sé si nos ha dejado algo pero necesitamos a alguien y este es un tío con los animales y la agricultura bastante potente eh vale perfecto necesitamos ah muy bien tío a ver si conseguimos recuperarle parece bastante jodido dolor extremo pérdida de sangre moderada cabeza puñalada vale la pérdida de sangre parece que ha cesado vamos a ponerle luz si se puede mobiliario ponemos eso ahí eh vale tú termina de hacer esto limpia la suciedad aquí que está hecha una guarrería todo esto lo vamos a cancelar que estaba hasta aquí no había visto vale joder es que están todos bastante jodido eh hemos detectado una cápsula de escape no me jodas tío que este es el examante de Badun examantes de Andreas Badun y quien es Badun quien es Badun 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 es este este era su examante a lo mejor aquí tenemos un pequeño problema emu autodomesticado no me parece mal hombre vamos a enseñarle eso por el momento vale pues a este se lo hemos dejado todo limpio así que espero que podamos no sé conseguirle prisionero vamos a darle la mejor medicina y charlas amigables por el momento y yo creo que eso puede estar bastante bien vigilancia vale 8 y 11 vale y el Higgles este era el examante de Badun que tiene un lío dentro de la casa y no sé si la novia Amy en social más 66 coño pues parece que se llevan bastante bien esposo es que no sé si el examante es algo bueno no tiene por qué ser malo ¿no? pero joder tal y como suele pintarse en las pelis y en las series pues podría traer bastantes problemas ¿eh? y parece que se está curando pero es que una apuñalada puede ser jodido ¿eh? y parece que se está curando el tratamiento este sigue con la enfermedad del sueño ¿no? sí no sé cómo curar la macho ha sido bastante jodido pero el dolor creo que ha mejorado un pelín así que a ver si tenemos suerte creo que mejor esperar a curarla que se lleve bien con todos y luego ya intentar capturar estos están dando amor aquí como veis hay que tener un poquito de imaginación ¿no? pero ahí se están dando lo suyo el uno al otro perfecto pues bueno al menos hemos capturado a un nuevo coleguita que no está nada mal lo vamos a dejar aquí ¿vale? en el próximo episodio pues ya veremos si conseguimos hacernos con él completamente o va a haber que esperar o qué pasa pero bueno estoy bastante contento al respecto en cualquier caso si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis dejar un like y ese tipo de cosillas y nos vemos en el siguiente chao